¿Qué te pasa, nena? Mira, tú eres la única culpable de que Miro no quiera formar una familia conmigo. Vos ocúpate de tu hijo y de tu hombre y a mí déjame en paz. Ya estás haciéndote la heroína como siempre, pero en el fondo me lo quieres quitar y lo sabes. Voy a ser madre, ¿entiendes? Así que si no te quieres apiadar de mí, por lo menos apiédate de mi hijo. Ok.